En este caso nos metemos en lo que fue Victoria de Genford 1 a 0 ante instituto En si la copa de aceras ya había comenzado el fin de semana pasado Esta fue una nueva fecha El que arrancó este fin de semana fue El segundo certamen del año Con el partido entre bomberos Que derrotó a la estrella En un partido chato y deslucido Genford se impuso ante la mínima Contra el equipo del instituto superior A lo largo de todo el cotejo El equipo de Tito Caniameras Fue un poco más que el equipo del superior Ya en la etapa complementaria Por intermedio de Lalo Quiroga iba a llegar el desnivel Para Genford Un tanto bastante discutido Pero finalmente Genford Iba a conseguir los tres puntos El equipo de la fábrica El arquero fue Isaías Salaberry Línea de cuatro defensores Con Pablo Duarte Santiago Robledo Rubén Emojia Y Daniel Pérez Ya en el medio campo Jonathan Díaz Martín Kennedy Cristian Portillo Claudio Quiroga Oscar Elpirat Hidalgo Y Luis Tosco Por el lado del equipo superior Ulises Rolones Fue el arquero Lucas Bianchi Nahuele Fernández Matías Montenegro Y Nico Jiménez En la defensa En el medio campo Marcelo Cadillac Matías Cabrera Gonzalo Genovecio Y Luciano Brites Los puntas fueron dos Leandro Torres Y el herense Juan Salas Y atención con esto Porque llegaba el disparo De Claudio Quiroga La pelota que pegaba En el travesaño Picaba adentro Y el gol para el equipo De Genford Disparo del halo El gol para el equipo De la fábrica El tanto Que le iba a dar La victoria A los dirigidos Por Tito Cañameras Que lo querían Niquidad Sobre el final Pero que no estaban Fino El gol llegó En el minuto 25 De la etapa final Superior Con lo que le quedaba Iba en busca Del empate En esta viene Estuvo Isaías Salaberry Seguía Llegando Genford Con peligro El disparo La pelota Se iba besando El palo Del arco Defendido Por Ulises Rolón No quedaba Tiempo Para más Se hacía fuerte En los últimos minutos Isaías Salaberry Triunfo de Genford Ante el Instituto Por un tanto Contra cero Por suerte Es un equipo duro El Instituto Juega bien Era punzero a cero Me parece Fue un rebote Que la agarré ahí El arquero estaba adelantado Y entró No sé si fue entró No entró Refere y cobró Juega de línea No sé Aparentemente Dijo Fue gol Yo no la vi lejos Ellos protestaron Y bueno Siguió sumando Por suerte Por suerte Por suerte se ganó El primero Eso es lo importante Ahora apostar A la Copa de las Heras Lo del campeonato Que no se pudo dar Como dice Merlo Paso a paso ¿No? Vamos a ver Trapartida Trapartida Ahora con el inicio Del campeonato Clausura Nos metemos En la Zona Campeonato En lo que fue El triunfo de bomberos Ante la estrella Por tres tantos Contra uno El equipo dirigido Por el negro Halles Se dio a poner Arriba Con la conquista Del jugador Sneijder Tanto que llegó En el minuto 18 De la etapa Inicial Federico Sneijder Ponía arriba El conjunto De la barraca Con esta definición Le rompía El arco A Néstor Crespo Néstor Crespo Que fue el arquero De bomberos Y aprovechamos Para pasar en limpio La formación De bomberos Leonel Martínez Sebastián Montoya Ricardo Naitip En el medio campo Julián Cruz Jonathan Kennedy Nico Mendivil Walter Gelli Tomasa Mendauru Los puntas fueron dos Manolo Paso Y Martínez Capelari Por el lado De bomberos De la estrella Perdón Donovan González Fue el arquero En la defensa Guillermo Lavigne Matías Abelenda Mariano Zapata Y Nico Caballero En el medio campo Cristian Flores Álvaro Federico Schneider Adrián Ferreira Helio Bustos Y Hugo Echeto Con ese gol de Schneider Terminaba el primer tiempo Y ya en la segunda parte La estrella Mermó su rendimiento Y las situaciones Que se le presentaba A bomberos La empezaba a concretar En primera instancia Nuestro vecino Sebastián Montoya Con ese toque suave A uno de los palos Floja Salida Donovan González Que más tarde Se iba a ir expulsado Y bomberos Llegaba al empate Tenía vida En el partido Nico Caballero En contra De su propia valla Y más tarde Tomia Mendaburu Tras una buena jugada Colectiva Marcaron las cifras Finales Del encuentro Donde se impuso El equipo de bomberos Que estuvo muy cerca De quedarse con el pasaje A la final Pero Cayó en manos Del equipo campeón Del equipo de independiente Que en el encuentro Principal De la tarde Del sábado Iba a vencer En los penales Al conjunto De argentino En un encuentro Donde terminó Igualado 0 a 0 Luego de los alargues Se fueron A los penales Y allí triunfó El equipo de Ales Albusi Un sabor amargo Todavía Lo tenemos Lo tenemos Porque creo que Nos merecíamos Llegar a la final Creo que habíamos sido Un poquito mejor El sábado pasado Pero bueno Ellos tienen un gran equipo Y por eso están en la final Hoy Y les deseo la suerte Tanto a los chicos De argentinos Como el del rojo Lo importante Es que siempre se mantiene La base Que vienen los mismos chicos Se mantiene el grupo No, la idea La idea El bajón anímico El sábado pasado Por ahí algunos No querían seguir Estaban enojados Bueno No solo por la actitud De partida Sino por los penales Como se No se tuvo La seriedad Que había que tener Pero nada Yo charlé con algunos Y la idea es seguir Yo creo que el grupo Hace 2010 Que no paramos De estar en los primeros puestos